Seguridad a los ciudadanos, el gobierno municipal adquirió una unidad de último modelo para el heroico Cuerpo de Bomberos y equipo médico para la atención de emergencias del Departamento de Rescate Municipal. Con una inversión superior a los 9 millones de pesos, la nueva unidad de bomberos cuenta con tecnología de punta y está equipada con herramientas y dispositivos de última generación para el combate de incendios y rescate de personas en situaciones de emergencia. Desde el 2009 nos ha adquirido una unidad, como nosotros le llamamos, de agencia, que venga con las características, ahora sí que nueva, de paquete. Hemos adquirido unidades en cuestión de donativos, algunas compradas por municipio también, pero son máquinas de segundo uso en buenas condiciones y funcionales. Pero está por demás decirlo que algo nuevo es algo que viene a reforzar las unidades que tenemos nosotros. Primero que nada, en mejorar los tiempos de respuestas, en cubrir más sector, con una unidad nueva tenemos más desplace, más alcance con ese tipo de unidades porque son unidades que recorren más kilometraje, que tienen más practicidad, son unidades que definitivamente vienen a ayudar al servicio a la comunidad. Se invirtieron dos millones de pesos en equipo médico, adquiriendo aparatos que salvan vidas, como son los monitores de signos vitales, desfibrilador, tanques de oxígeno, camillas, maletas de trauma, entre otros, que permitirán que el personal de rescate municipal cuente con los recursos necesarios para la atención a personas heridas o en situación de riesgo durante una emergencia. A mí como paramédico, pues me facilita más que nada el trabajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, entre más equipo moderno y nuevo, se le da una mejor función y más que nada, pues una mejor atención hacia la ciudadanía, que es lo principal. Recientemente, el municipio entregó seis ambulancias para el departamento de rescate, aumentando su flotilla de ambulancias y ahora 11 unidades atienden las emergencias de la ciudad, las cuales contarán con equipo moderno y de la mejor calidad. A la ciudadanía es que confierta más que nada en la atención que se está dando, el apoyo que se está dando por las autoridades, tanto por el presidente y el director de protección civil para la atención médica. Es el área que nos corresponde a nosotros y que se sientan seguros que al subirse una ambulancia del departamento de rescate de protección civil, van a tener una atención de calidad y una atención humana. La entrega de esta unidad de bomberos y el equipo médico no solo representa un acto de compromiso y responsabilidad por parte del gobierno municipal, sino también un reconocimiento a la labor del personal, quienes son los héroes anónimos que arriesgan sus vidas para salvaguardar la integridad de los juarenses. Es un orgullo ser de Juárez, ayudar a tu comunidad, ayudar a la ciudadanía, saber que haces las cosas bien, saber que trabajas por algo en un colectivo. Recordemos que Juárez es una ciudad de gente buena, de gente humilde, de gente que está allá para adelante, siempre para enfrente. Nunca nos rejamos, estamos al pie del cañón, hemos salido adelante y vamos a seguir saliendo adelante. Gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república.